Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el del ring y bueno, vamos a ver, hemos estado en este lugar que lo hemos bajado, lo hemos conseguido bajar y aquí hemos conocido también a una señora gigante, como podéis ver, muy muy grande y no sé quién coño es, ¿vale? Entonces he estado informándome, buscando y resulta que hay otra quest, gente, la he visto un poco por encima en la wiki porque no quería comerme ningún spoiler de lo que pasa y tal, pero hay un quest, una quest mejor dicho, que nosotros no hemos hecho todavía una de tantas, porque bueno, ya sabéis que es muy difícil encontrar todos los quests de este puto juego El caso es, gente, aquí hay una caverna que no sé por qué nosotros no hemos hecho ¿Veis que pone cavernas de cristal del humedal y la tengo, pero no está puesta la banderita nuestra de zona conquistada? Porque siempre lo ponemos cuando hacemos algo, estas ruinas tampoco, por cierto, y es porque yo no encontré ninguna puerta de un boss La verdad es que no encontré ninguna, igual que hay otra aquí, un barrio de templos, imagino que al ser el humedal parece que no hay Pero bueno, en fin, resumiendo, gente, este lugar tiene una quest, ¿vale? Os cuento un poco ¿Recordáis la aldea Olviraúnica? Que en esa aldea, que por cierto, vinimos porque el cofre ese está abierto Es que aquí no sé en qué momento yo vine y me olvidé de ello Puede que me haya pasado alguna que otra vez, gente, lo siento si es así Pero a veces me pasa que no me acuerdo de todo Bueno, el caso ¿Recordáis la aldea Olviraúnica, no? La aldea esta, que está por aquí Este lugar, ¿vale? Por la parte de arriba, aldea de los Olvinaúricos Aquí nos dieron una de los medallones Que es para ir al campo este donde estamos ahora, ¿no? Digamos, a la nieve, la parte esta Desde el elevador de Rolt y todo el rollo, ¿no? Pero teníamos que ir al sitio este de Sol Para conseguir la otra parte, ¿no? Que era este, Castillo de Sol Bien, la hemos conseguido y tal Bien, pues, si antes de todo eso Hablamos con el Olviraúnico Nos da la primera parte Luego, venimos aquí Aquí va a haber una chica Que Nos va a pedir Que vayamos para allá Ella Ella misma nos pide que vayamos para allá Entonces, bueno, vamos a hacer esto Porque no sé por qué no lo hice Obviamente Esto ya para nosotros es fácil Muy fácil Yo tengo que salir Está viniendo más peña Pero ¿de dónde? ¿Dónde está todo esto? Que no se ve una puta mierda aquí, tío Bueno, vamos a avanzar Estoy para hacer esto corriendo, tío Cuidado Cuidado, coño Vale Aquí hay un cofre Talismán del lancero Coño Un talismán que no tenemos Igual nos vale para algo Mira que ya llevamos Mira que ya llevamos Casi todo Bastante bien Vale Tiene que haber Alguna pared Oculta O otro sitio Por donde ir Porque supuestamente Es por aquí Vamos a ver el talismo Por cierto Me imagino que será Llevar armas de lanza Las lanzas son las armas habituales De los soldados de las tierras intermedias Hacen que sea posible Responder a un enemigo Violento Con un contraataque Igualmente violento Un talismán En el que aparece la lanza Y un soldado Hostia Pues está bastante bien Para si quieres una build de lanzas Las cosas como son Oye Tiene que haber otra manera de ir 100% Vaya Porque parece que esto Oh, vale Entiendo Amigo Aquí está Lo estamos buscando Qué sitio Más curioso Tiene que haber Fácil Ajá Pero claro Igual hay que volver luego Vaya Aquí estamos Un caballeros a vuestros Pero esto ya sabéis Que hemos matado Un montón de ellos Ya Coño Coño Muérete Vale Me da yo Ámbar Ceruleo Vale Pues creo que es por aquí Eso es Entonces desde aquí Desde esta cueva Vale Nos han dado el Ámbar Ceruleo Oh Qué pena Gente Pues esta quest No la hemos podido hacer No la hemos podido hacer Porque ya ha avanzado Pero como podéis ver Aquí Hay un lobo Muerto No Bueno pues aquí debe de haber Una mujer Vale Para los que podáis Hacer la quest Porque yo Pues no puedo ya Es lo típico Nos hemos saltado Imagino que es ese cuerpo De aquí A ver No Esta no es Este cuerpo Es una mujer Que se llama La Atena Si no me equivoco Gente Qué pena Pues aquí hay una mujer Que se llama La Atena Y no la hemos podido hacer Pues porque me la he saltado yo Pues porque no hemos descubierto nunca Si hubiésemos hecho esto El día que lo descubrimos Pues la pudiésemos haber hecho Tío Si hubiésemos avanzado por aquí Pero bueno En fin Una pena Pues es una quest Que se llama La tía esta Se llama La Atena Y entonces esta tía Básicamente os lo voy a contar Como igual os cuento Las quests que no hacemos Para que lo tengáis en cuenta Esta quest Lo que hace gente Es que Pues esta tía Te va a decir Que vayas A coger El El otro El otro medallón Vale Y que vayas Al castillo de sol Y en el castillo de sol Consigas algo para ella Y consigas el acceso A la zona de nieve Que hay que ir Y entonces allí Vas a encontrar La tía gigante Que hemos encontrado Nosotros hoy Que nos va a dar La Atena La Aulvináurica Bueno nos ha dado Su ceniza Gente Aquí está el lobete A tristeza Piernas más adelante Bueno el caso Vamos a leer La ceniza Igual se puede usar La ceniza Para algo O igual Necesita la ceniza Y ya está Pero en cualquier caso Aquí está La Atena La Aulvináurica Vamos a usarla ¿Vale? Restos cenizientos De los que aún habitan Espíritus Usa los palabras Lo de siempre Vamos La Atena era conocida Por ser hábil Arquera Una hábil arquera mágica Pero tras perder al lobo Fíjate como se llama el lobo Su amado compañero No puede moverse Del lugar De que se le invoca ¿Vale? Bueno si ahora nos vamos Gente Hacia allí ¿Vale? ¿Qué era? Aquí Ah Que pena tío Podré sacarla A lo mejor sí Como tengo ya las cenizas No Y tampoco puedo Llamarla No Pues nada gente Entonces aquí Si haces toda la quest Puedes venir y hablar con ella ¿Vale? Y esta tía Pues viene Habla con esta Señora Y no sé Qué es lo que dice Pero el caso Lo importante gente Os dan Una Una Hombrapiedra tío De las de 10 Que eso es la hostia Yo no puedo hacer nada Como podéis ver Pero bueno En fin Una quest que no hemos podido hacer Pues porque hemos avanzado Y los spoilers Pues ya sabéis que no me lo quería comer Y estas cosas pasan Ya os dije que nos iba a pasar varias veces El tema es ¿Puedo matarla? ¿O hacer algo? No No la puedo ni golpear Siquiera Qué pena No se puede pegar No se puede pegar en toda la zona esta ¿Eh? Se ha hecho para que no puedas golpear Pues nada chicos Esta es la quest de la Atena Aquí ya puedo pegar Esta es la quest de la Atena ¿Vale? Recordad lo que os he dicho Tienes que ir para allá Y poco más Una pena No poder hacerla La verdad Vale Vamos a seguir Bueno gente Sigamos Estaba viendo Si podía Llamar a la Atena Porque al parecer La tienes que invocar Como un espíritu Pero es justo ahí delante de ella Y no me sale a mí El circulito Para invocarla ¿Vale? Te sale como Invoca a la cena El comando ahí abajo Igual que te sale aquí Adquirir materiales Por ejemplo ¿No? Pero no No me ha salido Así que nada Lo que os digo Esa misión no la podemos hacer Bueno igualmente Teníamos otras misiones Una de ellas Que os lo dije En el vídeo pasado Y al final lo hicimos Porque nos calentamos Estuvimos haciendo varias cosas Para empezar Me habéis dicho Que por aquí Hay Una caballería Nocturna Esto lo hicimos ¿No? La cueva desolada ¿Por dónde la tengo marcada Como hecha? ¿No la hicimos? Creo que no De todas maneras Gente Voy a poner aquí Me dijisteis Que era por aquí ¿No? Bueno igualmente Voy a poner por aquí Una marca De que hay un bicho Porque no quiero entretenerme Con otra cosa Porque si no Entonces no hacemos Lo que yo quería ¿Vale? Y luego vendremos aquí En un siguiente capítulo A hacer todo esto Me habéis dicho Que por aquí Hay una caballería Nocturna Si es que hay que venir Por la noche Así que vendremos ¿Vale? Punto número uno Estábamos con la misión Gente De la máscara dorada Y el Y el este Aparte de la Emilicent Que también lo sé E iremos ¿Vale? Pero vamos a hacer primero esta Porque como ya hemos avanzado Unos pasos Igual se me jode también Si sigo avanzando ¿Vale? Entonces En este punto del juego Teníamos A la máscara dorada Aquí ¿Vale? Junto con Corrin Pero esta gente Se debería de mudar Ya aquí Por aquí Por esta zona Deberían estar ya Vamos para allá Se deberían de mudar Ya aquí Porque Debería Debería pasar Pero me siguen saliendo Allí Tenemos que tener Acceso A la capital Gente Voy a tocar esto Por si acaso A ver si tal Deberíamos de tener Acceso A esta zona Y esta gente Se debería de mudar ¿Sigue saliéndome allí? Vale, bien Ya no me sale allí ¿Vale? ¿Veis? Ya no me salen Entonces Estupendo Porque ahora seguramente Estén donde yo quiero que estén Que es en esta zona Aquí No me salen todavía Creo Pero creo que los voy a encontrar Vale, salimos por esta zona Y vamos a ir hacia el árbol Gente En el árbol Vamos a Ir hacia Aquí No he podido usar el caballo Coder Esta parte del árbol Vamos a ir todo recto por aquí ¿Vale? Bien Esta quest es muy interesante Y la quería hacer hace tiempo Pero la fui dejando Para las últimas Porque os quería enseñar Lo de la estatua de Radagón Pero me he dado cuenta Que lo de la estatua Que llevamos varios capítulos Hablando de ello Es aparte ¿Vale? De O sea Es dentro de esta quest O sea No es una cosa aparte Yo lo iba a enseñar Como una revelación del juego Pero resulta Que es una quest También Vamos a ir por aquí Aquí los tenéis ¿Los veis? Allí a los dos Pues se han mudado de sitio Y vienen para acá Entonces para llegar a este punto ¿Dónde está el problema? Por favor Te imploro Continuad Continuad Sus reflexiones Sus ritmos Debo ser el que recordarlos ¿Qué importa Este tema de Radagón En realidad El árbol El corazón De la orden De la herida Está ante nuestros ojos ¿Por qué Debe llegar a ti ahora? Estamos en el cusco Bueno Como podéis ver Se está cuestionando Algo sobre Radagón ¿Vale? Bien Oh, ¿Eso fue tú? Desculpe Pero no lo he noticado Estoy un poco desesperado Desde que el maestro Hace sus movimientos Vale Acerca de la noble Máscara dorada Máscara dorada ¿Quién era Radagon? ¿Y por qué él está perplejo? ¿Qué importante es el árbol? ¿El corazón del oro? ¿Por qué deberíamos llegar a este punto? Os sugiero que le deis aquí porque al parecer va sacando nuevos hechizos a lo largo del juego cuando va avanzando esta quest. El hechizo que queremos de él es el de regresión, ley de la regresión. Ese hechizo lo tenemos nosotros porque se lo dimos a la tortuga en un libro y se lo compramos a la tortuga. Una vez hecho esto, tenéis que ir hacia allí, matar a Godfrey, que lo matamos ahí dentro de la capilla, que era un reflejo suyo dorado. Hay que matarlo y hay que descansar ahí. Creo que es directamente aquí delante, si no me equivoco. Y hay que coger el libro. El libro está en la parte de arriba, donde matas a Godfrey. Recordadlo. Aquí. Ahí está el libro. Recordad que este libro se cogía yendo por aquí, te subías por la rama, saltabas por una ventana, caías por este lado y lo cogías. De hecho, nosotros lo cogimos. Pues ese libro, yo se lo di a la tortuga, que estaba justo ahí donde estoy mirando, el tío ese de la silla. Yo se lo di a la tortuga y entonces compré la ley de la regresión, ¿vale? La ley de la regresión. Nos sentamos aquí y le damos a memorización mágica. Nos quitamos, yo que sé, todas, porque realmente no puedo usar ninguna ya. Y nos ponemos la ley de la regresión, que lo tengo que tener por aquí. Este es, no, este no es. Tiene la misma forma, pero no es. ¿No llega a comprarlo yo? Hostia, no me jodas que no lo he comprado. Bueno, pues tendré que ir a por él, entonces. Pensaba yo que lo había comprado. A ver, dame un momento. Vale. Pues entonces vamos a ir hacia la tortuga, gente. La tortuga estaba... ¿Dónde coño estaba la tortuga? A ver que me acuerde. Aquí. Se lo di a la tortuga, creo, a Miriel. Bueno, se lo podéis dar a cualquier clérigo. La tortuga es un clérigo y este tío es un clérigo, el Corrin este, ¿vale? Pero no recuerdo yo que no lo comprase. Pensaba yo que sí. Hostia puta. ¿Qué cojones me estás contando, manín? ¿Y esto? ¿Qué momento ha sucedido esto, no? ¿De acuerdo? No, 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 no. Y a uno de vida. Y a uno de vida. ¿En qué momento sucede lo de la invasión de este tío? Esto tiene que ser relacionado con la cuna pues mía. Espero que no haya matado a la tortuga, gente, porque la tortuga no pende hechizos. Esfera del mercader de carne. Qué curioso, tío. Vale, imagino que tendría que pasar el tiempo. Qué raro, ¿no? Esto está relacionado con la cuna pues. Alguna cosa que hemos hecho 100%. Dime que está la tortuga, por Dios. Ahí está. Qué sencillo. Se ha ido la hija de puta para que no la maten. Puta tortuga cochina. Aquí está. Ley de la regresión. Gente. El tema es que esto, como podéis ver, pide inteligencia 37. Espero que no me haya que hacer una puta build de inteligencia para poder usar esto. Espero, por favor. Bueno, a ver. Recordad esto, gente. Radagón tenía un secreto. Llamaron a un célebre escultor de la capital del árbol áureo para que plasmara el señor Radagón en una estatua gigante. Y este descubrió el secreto de Radagón. Por eso, se dice que la Gran Estatua también alberga su secreto. GG. Vale. Vámonos. Entonces, voy a ir primero a la mesa redonda porque me acabo de quedar un poco roto con este tío que recién invadió. No sé. Cosa más rara, ¿no? No sé. O sea, no sé a qué viene que me invada este hijo de puta. Eh... Vale. Por el otro lado. A cuento de qué viene eso, tío. ¡Yupi! Vale. ¿Y ahora qué puedo comprar? ¡Hostias! Puedo comprar tajada de bestia, tío. Y pedazo de carne. Y carne de tortuga. Para no matar más tortugas nunca más. El mercader de la carne nos han dado, gente. Qué bueno, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya sabéis. Para eso sirve. Vale. Dicho esto. Vamos hacia donde estábamos antes. Leindel. Aquí. Vale. Justo aquí. El tema es que pueda usar el hechizo, gente. Por carajo. Yo pensaba que este hechizo iba a ser el típico. Que iba a tener 0, 0, 0 de estadística para que lo pueda usar todo el mundo. Pero no. Es un hechizo que tiene utilidad dentro del juego. Y aparte es para esto. No puedes usar el hechizo de encantamiento con los atributos actuales. Vale. Pero. Si me lo pongo. Y meto un... Calla, coño. No puedo, gente. Me cago en la puta que parió. Pues esto es una mierda, ¿eh? Vale. Bueno. Si venimos aquí... Hostia, qué movida, ¿no, gente? A lo mejor me deja usarlo allí. Aquí tenéis la estatua de Radagón. Yo no puedo usarlo. Gente. Joder. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Me hago un respet para usar esto? Tiene que haber una solución, gente. No hay objeto valioso más adelante. La regresión por sí misma revela secretos. Busca profesor. Bueno, pues esta es la estatua. El tema de este hechizo, para que lo veáis, gente, es que... Me parece una puta mierda esto, ¿eh? De que tengamos que usarlo. De que no puedas. Aquí lo tienes, ¿vale? Es este. Ley de la regresión. Curación de la orden. ¿Por qué me pone que me he puesto este? Bueno, en fin. Creo que me he equivocado. Me he puesto el otro. ¿Cuál me he puesto, gente? Igual soy gilipollas y me lo he puesto por el dibujo. A ver. Curación de la orden me he puesto. Sí, soy imbécil. Soy imbécil. ¿Te imaginas que ahora sí que me deja? Soy tonto. Perdón. ¿Vale? Igual sí que me deja usarlo. Cuando esté ahí. Y lo lleves equipado. Pero como he puesto el otro, porque se parece. Es igual. Y soy puto retrasado de mierda. Pues es lo que tiene, gente. Si veis series de un tonto, esperad tonterías. Bueno. Aquí lo tenéis, ¿vale? No podéis usarlo. Bla, 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 bla. Y por cierto. Mirad lo que pone, ¿vale? Antes de ponérmelo. No puedo ver su esto, tío. Que no puedo usar deshisto. Que ya lo sé, gilipollas. Que ya lo sé. Pero quiero leerlo. Hostia. Quiero leerlo. Aquí. Cura todos los efectos negativos y disipa los efectos especiales. Por eso, ¿vale? Un encantamiento de los fundamentalistas de la orden dorada. Uno de los fundamentos principales. Cura todos los estados de negación. Disipa los efectos especiales y revela el mimetismo en todas sus formas. Eso es lo curioso, no lo otro que he leído. Esto revela el mimetismo en todas sus formas. Los fundamentalistas de la orden describen la orden dorada a través de los poderes de la regresión y la casualidad. La regresión es la fuerza atrayente del significado. La convergencia eterna que todas las cosas anhelan. A ver si me dejan. Ahora. Y si no, pues nada, gente. Habrá que hacerse una puta build para poder usarlo. Espero que al llevarlo... De momento no puedo usarlo. Pero espero que al llevarlo equipado... Te diga, sí, venga, úsalo. Simplemente para la quest. Tendría sentido. Que te obliguen a ser mago para poder hacerte esta quest... Me parecería un poco lamentable. Pero bueno. Soy capaz de hacerlo, ¿eh? No os preocupéis. O sea, me hago mago por mis santos cojones, vaya. Aunque sea para hacer esta quest. Es que te debería salir aquí una marca. Nada, gente. Qué mierda, ¿no? A ver. Tengo... Voy a ver cuánto tengo. De lágrima larvaria. Tengo siete. Tengo de sobra, gente. Tengo de sobra. Podríamos hacerlo. Simplemente para esta quest. Vamos. Si no... Si no lo hacemos, no podemos avanzar en la quest, ¿vale? Igual hay otra manera y no lo sé. Igual hay otra manera y no lo sé, ¿eh? Y ahora la gente me dice el vídeo. Digo, no, Rebe, pero se hace así y tal. Pues, eh... Lo siento, gente. Pero si yo no la sé, pues no la sé. ¿Vale? Voy a intentar acordarme de cómo tengo mis stats. Bueno, lo tengo todo arcano hasta la puta hostia, ¿no? Eh... ¿Que sea renacer una vez más? Sí, renacer. Pam, 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 pam. Vale. Necesitábamos 37 intelectos. Creo recordar que era 37. Espero no liarla. Arcano. Vamos a irnos a 40 y... Bueno, 50. Le meto vigor 40 como teníamos. Mente 30 como teníamos. Y le quitamos lo que es la destreza. Aguante 20 para la armadura. Fuerza y destreza. Hostia, que no voy a poder usar el arma, no me jodas. Vamos a quitar un poco de arcano. Que tenemos mucho. Para usar las katanas, aunque sea, ¿no? De hecho, de arcano teníamos un esto de que daba 48, ¿no? Pues lo dejamos en 42. Vale, así mismo. En fin. Luego ya lo ponemos bien, ¿vale? Vale. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ese es el hechizo. Que hay que usar, gente. Bien. Vámonos. Qué puta movida, loco. Luego ya renacemos otra vez, ¿vale? Cuando... Y bueno, y dejamos las estadísticas un poco mejor. Porque ahora podemos tocarlas un poquitín las estadísticas. Que no las teníamos bien del todo, yo creo. La última vez. Así que no nos viene ni mal. Que por cierto, sigo sin poder usar esto, no sé por qué. Ah, porque pide F27. Claro, esto era con algo de intelecto. Igual me he equivocado con esto y es por eso, ¿eh, gente? ¿Te imaginas que ha sido porque no me he puesto el sello, gente? ¿Te imaginas que seas gilipollón? A ver, no creo. Si no, no podría usar ningún hechizo. El hechizo no te deja usarlo si no tienes el intelecto necesario. Eso lo sabemos todos ya. Pero bueno, en fin. Que es curioso. Vamos. Hemos venido a esto y esto vamos a hacer. Aunque me cueste un resto. Cómo me sacrifico por vosotros, ¿eh? Chavales. Se viene. Flipa. Flipa. Bien. Radagon tenía un secreto. Y ese secreto. Lo descubrió el tío que hizo la estatua. Con lo cual, el tío que hizo la estatua también puso el secreto. ¿Cuál es el secreto? No sé si os suena esta estatua. Pero el secreto básicamente es que Radagon es Marika. Y Marika es Radagon. ¿Cómo? Ni puta idea. Supongo que de alguna manera se fusionaron en una sola persona. Porque recordad que en el del del ring, gente, hay muerte de física y muerte del alma. ¿Vale? Espiritual, podríamos decirlo. Entonces. O Marika murió. Que hace tiempo que no se la veía. Y todo el mundo decía que la estaban buscando. Y nadie sabía dónde había ido. Ni cómo había desaparecido. Recordad eso. Y posiblemente sea eso. Y cogió el cuerpo de Radagon. ¿Vale? O no sé. Pero tiene que ser algo así. Lo descubriremos igualmente. ¿Vale? Y ahora. Pues obviamente, gente. Vamos a ir de nuevo. Hacia. Donde estaban estos dos capullos. ¿Vale? Para decirles. ¡Eh! Radagon. En realidad. Era Marika. Y se van a quedar. Bueno. Les va a dar un telele. Les va a dar un puto telele. ¿Cuánto pego con esta build, por cierto? Ahora que estoy aquí. Me sigo pegando bien. Me ha aumentado la inteligencia. Con lo cual. ¡Maldito! ¡Ah! Les va a dar un puto telele a estos dos. Ya veréis. Esto es curioso. Porque lo que estás haciendo. Para que lo entendáis. Es descubrir la verdad. De Marika. Marika. Era. Recordadlo todos. La tía que sirve a los dos dedos. Que es como el receptáculo. ¿Vale? De ellos. De los dos dedos. De las órdenes de los dos dedos. El receptáculo del Elden Ring. ¿Vale? Del círculo de Elden. Eh. Básicamente ella es como el Papa. ¿Vale? En el cristianismo. Luego están las Moiras. Que son las lectoras de dedos. Esto es su puta mierda esa. ¿Puedes dejar de perseguirme? Puto. Es normal. ¿Vale? Pero. ¿Os imagináis que el Papa. No estuviese de acuerdo con Dios? Pues eso viene a ser. La historia de Marika. ¿Vale? Aunque la explicaremos un poco más. En profundidad. Nos dice lo mismo. Hablemos con él. Revelar que Radagon es Marika. Aquí está. Orden Dorada el completo. Me han dado su forma. Su señal. ¿Vale? 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 No dice nada. Se lo voy a decir. A este. ¿Qué es lo que ha hecho con el maestro? Pues. No que estoy comprando. ¿Vale? Es decir la puta verdad. ¿Vale? 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 La negación de daño y resistencia y afecto negativo del escudo de la mano izquierda? ¿Vale? Bueno. De momento no le voy a comprar ninguno. Aunque podríamos comprarlos todos para... Bueno. Sí. ¿Qué coño? Los compro todos. Joder. 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 Ya hemos dicho la verdad. ¿Qué pasa? Que ahora se van a pirar de aquí porque van a decir hostia puta que el puto Radagon es marica. Entonces lo que tenemos que hacer gente es irnos aquí. ¿Vale? Y aquí vamos a recargar zona y a ver cómo siga avanzando la quest. Este vídeo va a ser de poco combate y va a haber mucha quest gente. Pero bueno. Ya sabéis cómo son mis vídeos del ring. A veces hay que pegarse de hostias y a veces no. Básicamente porque es importante. Es muy importante que veamos todos los lores. ¿Vale? Bien. Una vez estamos aquí. Si no estoy yo mal informado. Ya no deberían estar aquí los otros. De momento salir no me salen. De que estén por aquí. Nos vamos a ir todo por aquí recto. Y vamos a girar hacia la izquierda a donde fuimos a matar al Juno Hoslow. ¿Lo recordáis? Allí había una ráfaga de aire. Que te empujaba hacia arriba. Vamos a ver si me empuja hacia donde yo quiero llegar. Vamos. Sé que tengo que cambiarme la build de nuevo. Pero luego lo hago. Igual lo hago fuera de cámara gente. Y así no hace falta que lo veáis. O igual os gusta verlo. Yo que sé. Porque igual queréis verlo. A ver qué me hago. Voy a hacerme exactamente la misma. Quizás me quite un poquito de fuerza. Y meta más destreza. Que veo que el arma escala mejor en destreza que en fuerza. Y tenemos ahí unos puntos desaprovechadillos. O quizás me hago una tercera build. A ver. Es un poco estúpido hacerme una tercera build. A estas alturas del juego. Porque deberíamos acabar el juego antes de experimentar con nuevas builds. Que eso lo haremos en un New Game Plus. Pero bueno. Lo digo un poco por... Por variar. Vale. Pues este es... El sitio. Y... No sé si es este puente. O este. O el otro. Pero uno de estos dos puentes... Este no porque no están. Eso de luego. Creo que es el otro. Estamos yendo hacia él. Por aquí. Pero hay que ir. Al puente. Hostia, las ruinas estas no las hemos hecho, gente. Voy a marcarlas. Estas ruinas no las hemos hecho, eh. Y son ruinas de... Ruinas de los astrónomos, tío. Fíjate. Vale. Estamos yendo mal, por cierto. Es aquí. Pues unas nuevas ruinas. Sí, señor. Andando almas de alguien que está muriendo sin parar. Aquí están. ¿Los veis? Aquí los tenéis. Aquí están papá y mamá. ¿Qué pasa, guachos? Claro. Estos tíos se están preguntando ahora mismo. ¿Qué cojones está ocurriendo con la orden dorada? Y nuestra religión. ¿Me entendéis? Y este ahora ha cambiado su forma. Y ya no está con el dedito así. El tema es que hable. A ver. Vamos a ver. Ah, nice to see you. I can't believe you've come all this way. I've been gripped by a terrifying thought. The rhythms and calculus of the master's finger betray a suspicion of the holism of the golden order. A conceit. I am afraid. I cannot be overlooked. Oh, but how could this be? I dread to even entertain the possibility. But somehow... I cannot cast aside my doubts about the master. Oh, tell me. Have I simply lost my head? Only... Si el maestro fuera verdad al orden de oro, ¿por qué pensaría de brechar esta montaña de fuego? Oh maestro, tengo mi mente a soledad. Dispelar estos pensamientos fieles. Quiero poner mi confianza en ti, ser tu escritorio. Entregar el tónico del olvido. Vale, no voy a hacerlo. Puedo entregarle el tónico del olvido, que lo teníamos guardado para la pava esta, pero me lo he quedado para este. Entonces, claro, este tío ahora mismo se está dando cuenta de que todo se está cayendo en el orden dorada. La orden que él seguía, ¿no? La religión suya. Entonces, claro, el tema es que le puedo dar el tónico del olvido, a ver cómo acaba. Pero no lo vamos a hacer todavía porque voy a ver cómo termina su quest, que no lo sé. Solo sé que el siguiente paso es algo que no podemos hacer todavía, gente. Que es ir a Zanazula, que se llama, que es una zona nueva que no hemos ido todavía. Y allí está un nuevo boss, que no os voy a decir quién es. Y cuando lo acabemos con él, podremos continuar esta quest. Pero esta quest la dejamos aquí en stand-by, ¿vale? Voy a cambiarme rápido la build, gente, y así lo hacemos, ¿vale? Por cierto, estas ruinas se me han marcado ya, así que es de puto lujo. Voy a quitar esta, esta la mandamos ahí y ya lo haremos. Tenemos también esto, que lo sé, ¿vale? Y tenemos lo de venir aquí a matar al que te cuento. Pero bueno, primero vamos a cambiarnos la build porque es que si vamos a ir con no sé cuánta inteligencia, la vamos a cagar, ¿vale? Bueno, pues esto, gente. Esta es la quest de Corine. Todavía no se ha acabado. Voy a insistir, pero estamos haciendo los pasos bien. Nos falta otra quest también que deberíamos hacer antes de seguir avanzando. En el siguiente vídeo os digo cuál es. Renacer de nuevo. Madre mía, qué pesadilla, tío. Pues no sabía yo eso, ¿eh? Si lo llegas a ver, gente. Qué putada, ¿no? Eso no debería ser así. Igual se hace de otra manera, ¿eh? Igual alguien nos lo dice. Porque me parece a mí raro que necesite 20 inteligencias para poder hacer una quest. Cuando nunca ha sido una quest un requisito de eso, ¿me entendéis? Pero bueno, a ver, inteligencia nada. Ahora, arcano, nos vamos a ir a 55, dijimos, ¿no? Vamos a ver cómo escala la espada. 60, ¿eh? Bueno. No, a partir de 50 ya no renta. Aquí escala bien. 51, escala un punto. Aquí ya escala uno, uno, pero de vez en cuando hay que subir. Yo metería uno. 51. Luego. En fuerza. La katana casi no escala. Inteligencia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Iba a subir inteligencia. Y en destreza, fijaros cómo escala la cosa. Pam, 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 pam. Mientras siga escalando le voy a meter, ¿eh? 37 de estreza. Podemos dejarlo. Le meto un par de puntos en fuerza. No vaya a ser que la lie. Creo que en 15 estaba bien. Creo que está bien así. Me gusta. Así vamos a tener más escaladito, ¿no? Más rico todo. Vale, sí, mira. Fuerza 12 y 11. Incluso podríamos haber bajado un poco más la fuerza. Pero bueno. Siempre está bien la fuerza. Un poquito aunque sea. Porque también te escala otras cosas. Pero ahora tenemos mejores escalados, gente. Tenemos ahora mismo... 591, 382. Mucho mejor. Mucho mejor. Vale. Me voy a quedar, gente... Para el siguiente capítulo. Aquí. Porque no sé dónde era. Creo que es aquí. De dos maneras voy a poner de noche ahora. Porque tampoco quiero calentarme con este capítulo. Porque este capítulo va a ser más de esta historia. De lo de la Atena, la otra, no sé qué. Vamos a poner que sea de noche. Y a ver dónde está la puta caballería de los cojones esta. Igual la mato ahora, ¿eh? Si la veo... Es allí, ¿no, gente? Creo que es allí. Según me dijiste, pues... O quizás sea por el otro lado, por arriba. Míralas, ahí está. ¡Ven aquí! Bueno, espérate, porque aquí hay... Unas putas mierdas. Hola, buenas tardes. Vale. Pues venga, nos vamos a encargar de este hijo de... Yo de la caballería menos, ¿eh? Cuidado, lo sabía. He visto el mañar volar en mi cabeza y he dicho... Estoy muerto. Bueno, no sé que estaba muerto. Sabía que me iban a meter un ostión, pero bueno. No me he podido levantar. Bien. Buenas tardes, ¿no? Acaba bien el vídeo. Buenas tardes, gente. A mimir. Vamos. Tengo que tener cuidado porque no me quiero acercar a los putos bichos esos que tiran rayos. Este igual le puedo jugar mejor sin caballo, ¿eh? Teniendo en cuenta la espada que llevo. Hostia, ¿no está? Coño, que es por la mañana. Me cago en su puta madre. Ha pasado. De la hostia que me ha dado, ha pasado hasta el tiempo, gente. De la hostia que me ha dado, se me ha hecho de día. Hostia, puta. Te cagas. En fin. Madre. Madre. Que venga el puto, ¿eh? Que vayas a cubrirse con los gigantes. Uh, está buena, ¿eh? Le puedo meter ahí. Y que le peguen los gigantes, ¿eh? Vale. Vaya la mierda. Cuidado ahora. Voy a probar. Voy a meterle un bergotazo. Sí, no es mala, ¿eh? Ven aquí, que te metas con el Big Vaporux. Hijo puta. ¿Ahora qué? Dios, sigue pegando, ¿eh? No llames al caballo. Joder. Que venga. Hostia. Mira, pero la primera vez que no he matado a su caballo con él. Creo que nunca había matado a su caballo. O sea, él solo. Que hay otra caballería, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Acabas de correr. ¡Ah, acá hay dos! Me he rayado que te cagas. De hecho, no puede ser. Espérate tú. Están gilipollas este. Me van a matar. Me voy a hacer que me siga. Espere, espere, espere. Eh, la hostia que me acaba de dar ese tío. Vale, a ver aquí. Ah, me he calentado. Me estoy calentando demasiado. Me voy a matar. Corre, bebé. Bueno, la poti me la bebi. Cuidado. Estoy a punto de matarla de caballo. ¡A mi MIR! Pero, pues acaso. Vale, ahora sí, ¿no? 84.000 almitas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! Gente, piedra forja del dragón. Pero estas de las que no necesito todavía. Pero bueno. Casco de caballería nocturna, armadura, guantelete. ¡Oh, pero escúchame! Piedra de forja del dragón antiguo. Aún así, me mola mucho, tío. La armadura, porque es la de ellos. ¡Uy! Es pesadísima, creo. Bueno, el casco no tanto. Lo que pasa es que el casco yo no me lo puedo poner. La caballería nocturna, que ahora vaga por las tenues calzadas de la noche, antaño estaba liderada por el augurio caído. Y provocó la muerte a grandes guerreros, caballeros y campeones. El augurio caído, liderado por el augurio caído, es Morgoth, ¿no? O Morgid. Morgid o Morgoth, ¿no? Creo que es él. Ah, el casco es feísimo. Así que, bueno, pero más feo que el mío no es. Porque es que el mío es feo de cojones. Y la armadura. Ah, qué pena, gente. Es un poco peor. A ver, si está guapa me va a dar igual. Me la voy a poner entera. Es que guapo, tío. Parezco un Nathbull. El problema mío es el puto casco de mierda. Qué más feo que un cáncer, tío. Podrían poner que el casco fuese... Que lo pudiese ocultar, tío. Eso molaría mucho, la verdad. Bueno, gente. Pues ya está. Lo hemos matado, ¿vale? Quería que lo matase, pues muerto está. Vamos a ponernos un puntito a algo, ¿no? Más destreza. Más destreza. Hasta 50 destreza podemos tirar, realmente. Si queremos escalado de daño. Hostia, no puedo. Vale. ¿Qué me pongo? De destreza me sube dos el daño de la katana de una mano de la derecha y dos de izquierda. Joder, es que son dos y dos, gente. Es que es la polla. Dos y dos en cada arma. Está muy bien, tío. Que no sube la hemorragia, pero bueno. Bueno, chicos. Por nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya... Espello que os haya... Madre mía, no sé ni hablar. Espero que os haya gustado. Vamos a seguir haciendo quest. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas y luego ya avanzaremos en historia. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.